Muy buenos días, Su Excelencia Ricardo Quijano, Ministro de Comercio e Industrias, Ingeniero José Di Jerónimo, Presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Ingeniero Rommel Trotsch, Presidente del Congreso de Logística, Daniel Izaza, Presidente del Consejo Empresarial Logísticos, Distinguidos expositores, invitados especiales, público en general. Sean todos bienvenidos al Foro de Logística 2012, evento organizado por la Cámara Marítima de Panamá y que busca despertar conciencia sobre la importancia del desarrollo de la actividad como motor de la economía panameña. Cada año Panamá se consolida como el eje del comercio mundial y la actividad logística juega un papel determinante para la consecución de ese objetivo. Por eso, hoy, expositores nacionales e internacionales nos darán a conocer su visión sobre temas relevantes para el sector y que inciden en las decisiones para las empresas. Para dar inicio a nuestro evento, los dejamos con las palabras de bienvenida a cargo del Presidente del Comité Organizador del evento, el Ingeniero Rommel Trotsch. Muy buenos días. Su Excelencia Ricardo Quijano, Ministro de Comercio e Industria y Presidente del Gabinete Logístico. Su Excelencia José Pacheco, Vice Ministro del MISI. Señor Daniel Izaza, Presidente del Consejo Logístico Empresarial. Ingeniero José Di Jerónimo, Presidente de la Cámara Marítima de Panamá. Invitados especiales, asistentes, todos y compañeros de la Cámara Marítima. La Cámara Marítima de Panamá se complace en darle la bienvenida a este primer foro logístico, titulado, ¿Qué vamos a hacer en Panamá para atraer más de mil empresas de logística para carga de transbordo en los próximos 10 años? Primeramente queremos agradecer a los que hicieron posible este evento, nuestros patrocinadores. Ellos son MERS Line, El Boletín, Capital Financiero, Panorama Marítimo y Logístico, Manzanillo International Terminal, Senacit, Panamá Pacífico, Air Sea Worldwide, Caravana Line, Evergreen Line, Seco, Cooperativa de Transporte de Colón y Panamá Ports Company. Queremos también agradecer a los expositores por el tiempo que se han tomado para acompañarnos en el día de hoy. Lucrecia Calderón de Payless Shoes, Casey Crouse de Retail Industry Leader Association, Beatriz Gera de MERS Line, Juan Carlos Oriyac, Director de Áreas Revertidas, Carlos Urriola de Manzanillo International Terminal, Luca Bersari de Panama Ports Company y el doctor Nicolás Ardito Barletta, consultor privado. Quienes dedican hoy su tiempo para brindarnos sus experiencias y recomendaciones. Panamá cuenta con la plataforma de infraestructura logística más desarrollada y moderna de América Latina, compuesta principalmente por el Canal de Panamá, con una expansión a un costo de 5.5 mil millones de dólares. Cinco puertos de clase mundial, tres en el Atlántico y dos en el Pacífico. Un ferrocarril y una autopista transísmica del Atlántico al Pacífico, que junto con los puertos se constituyen en el único canal seco de la América Latina. La zona libre más grande del hemisferio occidental, la zona libre de Colón. Un aeropuerto de Tucumén que hoy brinda más de 60 conexiones aéreas diarias a toda América Latina y varios destinos en los Estados Unidos. Panamá cuenta hoy día con la conexión marítima más desarrollada de la América Latina e igualmente la conexión aérea más desarrollada de la América Latina. Con esta infraestructura, la pregunta es, ¿dónde debemos desarrollar los parques logísticos para integrarlos a toda esta infraestructura y atraer más de mil empresas logísticas para carga de transbordo en los próximos 10 años? Esto es lo que buscamos conocer en este foro, con la ayuda de ustedes, los expositores, y sobre todo con los usuarios actuales y futuros del centro logístico que queremos desarrollar en Panamá para servir a toda la América Latina. Esperamos que las propuestas y sugerencias de este foro sean consideradas por el Gabinete Logístico y por el Consejo Empresarial Logístico como un aporte de la Cámara Marítima de Panamá. Muchas gracias por su asistencia. Sean todos bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.